Buenos días, Domingo, ¿cómo estás? ¿Despines de arriba de la cumbre? De los altos, de arriba, de Fontanales. De Fontanales, ¿no? ¿Y qué trae aquí en los sacos esos? ¿Qué trae? El millo palgofio. El millo palgofio. Era molino. ¿Y esto qué es? ¿Una yegua o...? Una mulita. Una mula, ¿no? Que ya quedan pocas por ahí. Ya pocas. Con esto se bajaba de la cumbre, con las mulas cargadas de... Con mantas de paja y de cebada. Reporte que teníamos. Se reportaba todo. No había otra cosa. Todo con bulos y burros. Pues nada, cuidadito, ¿eh? Cuidadito. ¿Y si quieres ir a molino? Ah, vamos a molino. Vamos a molino aquí de San Miguel, acá en Barcequillo. ¿Qué tal? Vamos a molino aquí de San Miguel, acá en Barcequillo, acá en Barcequillo. Vamos a molino aquí de San Miguel, acá en Barcequillo, acá en Barcequillo, acá en Barcequillo. Vamos a molino aquí de San Miguel, acá en Barcequillo, acá en Barcequillo, acá en Barcequillo, acá en Barcequillo, acá en Barcequillo. Vamos a molino aquí de San Miguel, acá en Barcequillo, acá en Barcequillo. Vamos a molino aquí de San Miguel, acá en Barcequillo, acá en Barcequillo, acá en Barcequillo, acá en Barcequillo, acá en Barcequillo. Vamos a molino aquí de San Miguel, acá en Barcequillo, acá en Barcequillo, acá en Barcequillo. Vamos a molino aquí de San Miguel, acá en Barcequillo, acá en Barcequillo, acá en Barcequillo. Vamos a molino aquí de San Miguel, acá en Barcequillo. Vamos a molino aquí de San Miguel, acá en Barcequillo. ¡Vamos! Muy buenos días, ¿cómo se llama usted? Muy buenos días, caballero. ¿Y cómo se llama usted? Alberto, para usted. Alberto, ¿de dónde eres? Soy de todo sitio y de ningún sitio, pero mi origen es Gran Canaria. Gran Canaria. ¿Y qué te ha amadrecido aquí el día de las predicciones? Pues me siento muy feliz, me siento muy agradecido a la naturaleza y estoy de puta madre, estoy muy feliz. ¿Y qué tal has visto por ahí, ahora de la trilla, que está aquí al lado, aquí están las piñas y muchas cosas más de esas antiguas, cosas que hacían nuestros padres? Bueno, esto me parece maravilloso y la pena es que poco a poco se va perdiendo cuando debería cada vez fomentarse y difundirse más. Pero es lo que tenemos y lo que queremos. ¿Y usted, perdónenme que me pregunte, ¿qué vestimenta trae? Bueno, yo traigo un poco de todo sitio, yo estoy en el planeta Tierra y traigo un poco de hindú, un poco de todo sitio. ¿Y también usted es balbero? ¿Albero no? Porque no veo el pelo grande, no. Yo soy ciudadano del mundo. Si tiene bastante pelo para la edad, usted es joven todavía, ¿no? Bueno, yo tengo 71 años. Igual que yo, yo tengo ahora mismo 71 años. Y usted también tiene 71 años, que todavía... Bueno, soy un afortunado de la naturaleza. Soy de los que pienso que estamos aquí para quedernos y para no castigar nuestro cuerpo. Muy bien, muy bien. Recuerdo yo hace 40 años, abajo en el hogán, había muchos hippies. Y usted me recuerda a un hippie. Bueno, yo siempre digo que los términos son los menos que interesan. Yo soy una persona afortunada de vivir en este planeta Tierra. Sea hippie o no sea hippie, los demás pueden ser lo que quieran. Sí, porque son personas, hay de todo. El hábito no hace al monje. No, no hace al monje, no. Muchísimas gracias por vernos aquí en el rincón de Tenteniguada, Valsequillo, Gran Canaria, año 2024. Gracias a usted y permíteme que le dé un abrazo fuerte. Gracias, gracias. Le quiero. Muy bien, muchísimas gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Ven aquí! ¡Vamos ajar! ¡Vamos, vamos! ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Vamos, venga! ¡Venga, venga! ¡Va, venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Qué se hagan! ¡Vamos! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡La hue está no muy grande! ¡Mantén atrás! ¡Oye! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Algo la dictamos! ¡Cristale, Carmelo, cajones! ¡Argalo! ¡Gracias! ¡Yo también, también estamos peor que yo! ¡Gracias! ¡Gracias de cumpleaños! ¡Ese también esta peor que yo! ¡Cristale! ¡Gracias! 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 ¡Maile es muy sinvergüezza! ¡Ay! 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 ¡Pero mariquilla! ¡Me cago! ¿Y yo te asía con toda la gama lavar? ¿Es que fui a tener una ropita en mi compadre también porque no estaba...? ¡Ella estaba super tirando el barro! ¡Sí! ¡Sí te haga! ¡Sí! ¿A dónde fuiste? Ven para acá, ven para acá. ¡Mira! ¡Ah, sinvergüenza! ¡Ese quería verlo yo! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Shh! ¡Ven aquí! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Eh! ¡Mira! ¡Feliciano! ¡Ven para acá! ¡Feliciano! ¡Feliciano! ¡Mira! ¡Espérame un momento! ¡Espérame un momento! ¡Este no es mi amigo! ¡No, no, no! ¡Este no es mi amigo! ¡No! ¡Tú tienes algo que hacer el mes que viene! ¡Sinvergüenza! ¡Mi dueño y ninguno del mes que viene! ¡Sí! ¡Estoy en Cuba! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Hay que casarse amigo! ¡Espérame un padrino! ¡Ve que va a buscar el palco! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ahí va el otro! ¡Ahí va el otro! ¡Mira! 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 ¡Feliciano! 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 ¡El culo! ¡Aquí sale, aquí sale! ¡Feliciano! ¡Aquí sale! ¡Avate con el culo! ¡Por la Iglesias! No hagas la pesa, ahí, no hagas la forma, recta. No, la mano recta, así no lo va. Pon la pesa, tío. ¡Ay, va engañado otra vez! Ahora, ¿te pone la pesa? ¡Ay, va maricita el engañador! ¡Venga, caíse la boca y siga poniendo más! ¡Cuánto se abusa! ¡Sí, bueno, tengo fijaos! ¡Pobre hombre, tiene su mamá! ¡Ay, ahora va poniendo los limones! ¡No haga trampa, Cristiano! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Miren, los limones están grandes! ¡Están los hechos salen buenos! ¡Pero es tan secón! ¡Cállate la boca que no lo van a engañar! ¡Cállate! ¡COJALA 10, COJALA 10, COJALA 10, COJALA 10, COJALA 10, COJALA 10, COJALA 10! Me vengan a llevarse un kilo de limones y se va a ir por el centro. ¡Ahora con los limones son muy duros! ¡Ahora le va a poner en la cabeza a los brazos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora está bien, miren, miren! ¡Pero sigue la mano! ¡Ahora sí! ¡Ahí no tiene! ¡Se está robando un pueblo! Este hombre no me gusta. Y salga a diar. Yo soy una persona. Yo no voy a tener un quirito de limones para su casa. ¿Qué es un beso? Un ray me dice que estoy robando. A ti, gracia. No. Mariquita. Por el camino. Por el camino. ¡No me llaman! ¿De dónde vienen ustedes, Cristiano? Ya que se te va a callar un poco. Pues venimos de hacer una garbanzada. Una garbanzada, ¿no? Mira que bien. Vamos a hacer una garbanzada. Tienen buena pinta, ¿eh? Y ya llevemos las papas arriba para allá también. Ah, entonces se ha pegado todas las mañanas haciendo garbanzada, ¿no? De cocinero. ¿Quieres ahí su Miguelín, no, Ferro? ¿Y tú eres el ayudante? Es que es Ferro Rosaje. Es que es Ferro Rosaje. ¿Igual que, Juan, que peló las papas? ¿Cuántas, primo? ¡Vete adelante, abriendo la calle, Juan! ¡Koches! ¡Koches! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Una pesetilla? ¿Una pesetilla la van a traer al cura? Vino, vino. Muy bien, pues nada, a las sombritas que se mojan. Gracias. 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 Muy bien estará la historia de Juanito Gutiérrez y su padre. Gracias. 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 Gracias.